Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más, aquí a Estado Natural Unboxing, con ustedes su amigo Mafa. Y ya, ya vieron mis amigos, las piezas que traemos el día de hoy. Así es, son de nuestros amigos de la compañía de Yada Toys, en estas series de Nano Metal Figs. Y hoy, viene siendo lo más nuevo en las figuras de los personajes de Marvel. Más específico, en los personajes de El Hombre Araña. Así es, esta viene siendo la serie 8, la cual contiene 18 personajes. Claro, unas de estas figuras ya las tenemos allí en la colección, pero hay unas cuantas que son completamente nuevas. Así es, así es que allí las pueden ustedes observar. Vamos a verlas ahí de costado. Por la parte de atrás trae la guía, la cual nos dice cada uno de los personajes que contiene esta serie. Estas son las 18 piezas que estaremos incorporando a nuestra colección. Así es que destapémosla para poder observar todas y cada una de ellas. Por acá, por acá tenemos mis amigos a El Hombre Araña, a este Spider-Man que ya había salido. Creo que ya lo tenemos ahí en la colección. Así es que ahí lo están ustedes observando. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver si podemos enfocar el celular. Ahí está. Veanlo, veanlo. Ahí está el personaje. Así es que se lo ponemos acá al lado. Tenemos también a Miles Morales. Es que también parece que este creo que ya nos había salido también anteriormente. Así es que ahí lo pueden ustedes observar. Vean. Su traje como ya es característico rojo. Perdón, negro con rojo. Tenemos también a Spider-Man con el traje del simbiote. Este también creo que ya lo tenemos. O por lo menos varios han salido ya en esta pose. Ahora tenemos a Peter Parker. Ahí sin su máscara. Ahí la máscara la trae en la mano. Ahí lo pueden ustedes observar. Vean su traje clásico. Los colores azul y rojo. Acá está la chica araña. Spider-Girl. Esta también ya me parece que ya la tenemos por ahí en la colección. Spider-Woman. Creo que esta es nueva. Creo que esta es nueva. Ya al final vamos a verificar si esta ya nos había salido anteriormente. Así es que ahí la pueden ustedes observar. Ahí está. Tenemos a Silk. Esta es nueva. Me parece. Esta sí creo que no nos ha salido antes. En ninguna serie anterior. Así es que aquí la tenemos. Ahí está Silk. Tenemos también a Toxina. Así es. Ni más ni menos que al gerente del periódico. Muy bien. Muy bien. Pues esta es una pieza completamente nueva. No nos había salido anteriormente. No había salido en ninguna otra serie. Así es que ahí la tenemos. Muy bien. Tenemos también a Toxina. Toxina. Vamos a verificar ahí al final del video. Para ver y asegurarnos si ya está esta pieza ahí. Muy bonita. Me gusta mucho esa. Es una pose muy bien. Tenemos a Carnage. El cual ya había salido anteriormente. Tenemos a Page. Este sí es nuevo. Otro de los simbiotas. Ahí está. Tenemos también al hombre arena. Este viene completamente en color café. Ahí lo pueden ver. Este también. Pues sí va a ser. Va a ser nuevo. Aunque es la misma pose. Solamente el color cambia. Tenemos una. Variante de misterio. Veanlo. Que se parece mucho en esos colores a Magneto. Pero ahí lo tenemos. Nuevamente. Esta es la serie 8. La segunda serie de personajes específicos. De la caricatura de Spider-Man. De Marvel. Y aquí está el Doctor Octopus. Ahí está. Vean. Vean qué bonita está. Esto está muy bonita. Ya se habían tardado en sacar esta pieza. Qué bonita que está. Se va a ver muy bien allí. En la colección. Incorporada a la colección. Con todas las piezas que tenemos también allí. Tenemos también a Prowler. Esta creo que también es nueva. Veanla. Ahí está. Vean esos colores. Morado. Negro. Y como esmeralda. Ahí ya verdecito. Ahí está. Prowler. Muy bonito que está también. Esta pieza. Ahora. Tenemos. El que sí es nuevo también. Y está pesadito. Este gordito. Kimpeng. Ahí está. Veanlo. Nada más. Ahí está. El personaje. Veanlo. Qué bonito. Muy bien. Que se va a ver allí. En la colección. Vean nada más. El detalle. Los toques. Su color. Su color. Su traje. En color clásico. En el. Su traje blanco. Ahora viene. Craven. El cazador. Este también. Ya había salido anteriormente. Así es que. Este creo que es la misma pieza. Que ya tenemos ahí. En la colección. Y por último. Este que ya también había salido. Este. Desde hace tiempo. El Hobgoblin. Bueno. Mis amigos. Pues. Estas son. Estas son las 18 piezas. Que han salido. En la serie 8. En estos personajes. De Spider-Man. De nuestros amigos. De la compañía. De Yada Toys. Así es. Estas Nano Metal Fakes. De Marvel. Por el momento. Mis amigos. Les recuerdo. Que no olviden. No olviden. De suscribirse al canal. Denle like. Dejen sus comentarios. Compártanlo. Recuerden. Recuerden. De activar sus notificaciones. Para que no se pierdan. Ninguno de los videos. Que les estamos trayendo. Los invito también. A ver los videos pasados. Ya tenemos en el canal. Recuerden. Que los pueden sintonizar. A través de las redes sociales. En Instagram. No se encuentran. Como Estado Natural Unboxing. De la misma manera. No se encuentran. Ahí. En Facebook. Inclusive. Con algunos videos. Que tenemos. En la plataforma. De Tik Tok. Se despide su amigo. Rafa. Aquí en Estado Natural Unboxing. Nos estamos viendo. Muy pronto. Hasta. Hasta la próxima. Hasta la próxima.